tutorial de hoy te enseño a realizar un denario con una virgencita y una cruz en pañoliense se hace con pocos materiales es muy fácil y muy rápida de laborar nos sirve para regalar a una amiga que es muy devota en esta ocasión de semana santa para el día de la mujer para el día de la madre para una niña que va a realizar la primera comunión es muy hermosa y la podemos regalar en muchas fechas especiales acompáñame para que veas el paso a paso de esta manualidad y te invito a que te suscribas al canal de aprende con carmen para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo semanalmente vamos a necesitar para este proyecto pañoliense en color blanco y azul para el manto para la carita una sola pieza el cabello también es una sola pieza el manto que lleva en la parte de adelante la base las cruces que son dos tamaños diferentes y dos colores diferentes trencilla como decoración unas rositas en cinta y unas perlas para armar el denari utilizó hilo de bordar y uno estas dos piezas con puntada de palito aunque lo pueden hacer con puntada filete o puntada atrás o la punta de máquina antes de pegar la cabecita al cuerpo la voy a maquillar para que no se me vaya a manchar el manto blanco después de esto ya ubico la cabeza en el manto que me quede bien posicionada y lo que es el color piel lo voy a pegar con puntada filete muy fina que nos queden muy juntas y cortas para que se vea bonita la carita de la Virgen todos los remates y o las terminaciones las hacemos en la parte de atrás perdemos el hilo la parte de atrás para que no se nos vean esos hilitos en la parte superior del cabello lo voy a pegar con un hilván es para que me asiente un poquito porque ya iban dos tres capas perdón de pañol en sí cuando le coloque el manto pues no se me vaya a ver tan levantado entonces solamente una puntada un hilván cortico y así ya nos queda el cabello bueno entonces ahora vamos a trabajar el manto de la parte de adelante voy a utilizar esta trencilla para colocársela por aquí por todo el borde entonces voy a pegarla con un poquito de silicona acá en la parte de atrás para que no me quede esa punta ahí por fuera y empiezo con la puntada para colocar esta trencilla de extremo a extremo como quien dice aquí donde se forma la curva la curva la subo hasta la otra curva estoy utilizando un hilo dorado para que me resalte entonces miren de esta curva de aquí a la curva de arriba y así lo voy a hacer con todo esta trencilla para pegarla en el manto ahora le pongo el manto y organizo las piezas para empezarlas a pegar que todas me queden bien alineadas y no me sobre ninguna al manto le voy a pegar con silicona por todo el borde de la parte interna lo que quedaría como hacia adentro voy a colocarle silicona poca para que en el momento de asentarlo no se me vaya a salir pues como por los bordecitos y se vaya a ver feo la voy a coser con puntada filete uniendo las tres piezas de paño lency por todo el contorno de lado a lado al llegar a este punto remato muy bien y pierdo la hebra empiezo a rellenar que no vaya a quedar muy dura ni tampoco muy suavecita algo proporcional para la pieza que es pequeña ahora vamos a pegarle la base al cuerpo la aseguramos bien unimos los extremos tanto de la base como la esquina de la virgencita para que nos calcen bien a ambos lados y no nos vaya de pronto a sobrar algún pedacito la pegamos con puntada filete igual cortica y pequeñita en la parte de acá de adelante lo que vamos a hacer es a voltear la pieza la carita de la virgen que la teníamos hacia nosotros la vamos a voltear para cambiar la puntada lo que les decía de la puntada es que ya no la vamos a hacer con la muñeca de frente sino que la vamos a voltear vamos a tomar primero el azul y el paño lency blanco vamos a tomar la mitad de él no vamos a hacer de que la aguja salga hacia todo el paño lency para que no se nos vea la puntada sino que vamos a tomar como la mitad del bordecito y de esta manera no se nos va a ver el hilo azul lo otro que podemos hacer es cambiar de hilo en esta parte poner hilo blanco para que no se nos vea en la parte del frente bueno eso va a elección de cada una como nos queda mucho más fácil hacer esta partecita de coser es con otro color cuando los dos colores son diferentes lo podemos hacer de esta manera le marcamos los ojitos con marcador borrable y le hacemos una pequeña facción un hundimiento por el lado del cabello introducimos la aguja para que no nos vaya a quedar el nudo en la parte de atrás y pasamos la aguja en la parte de atrás dos veces y tiramos un poco para que se produzca el hundimiento o la facción de esta misma manera hacemos el otro ojito introducimos la aguja en diagonal para sacar la aguja por donde marcamos el otro pasamos dos veces y miramos que los dos ojitos nos hayan quedado bien de la misma profundidad que no nos vaya a quedar uno más como más hundido que el otro para los ojitos usamos perlitas o mostacillas de la más pequeña o si queremos se los podemos pintar con un pintapuntos porque los ojitos para ella son pequeñitos le podemos hacer también unas pestañitas y tener en cuenta que todas estas puntadas que estamos haciendo en los ojos van a salir siempre en el mismo huequito en la parte de atrás y 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